En este video vamos a aprender cómo hacer un accesorio divertido para jugar con tu móvil usando impresión 3D. Les mostraré los errores que cometí a la hora de diseñarlo y también les mostraré los otros errores que cometí cuando quise imprimirlo. Además, les daré algunos consejos y trucos para que puedan personalizar su accesorio y hacerlo totalmente único. Así que no te preocupes si no tienes experiencia en impresión 3D, que te voy a guiar paso a paso para que puedas hacerlo fácilmente. Solo relájate y diviértete. A todo este accesorio para el móvil lo voy a diseñar en Fusion 360. En Fusion 360 lo bueno es que tiene una herramienta increíble para hacer engranajes, que es lo principal que quiero utilizar en este proyecto. Entonces, para empezar a diseñar voy a utilizar la herramienta del Fusion que está en la parte de utilidades. Allí seleccionaré la opción de engranajes, que en inglés sería GR. Abriendo esa opción voy a poder crear el engranaje que yo quiera. En este caso voy a crear 2 engranajes de 36 dientes y un engranaje de 12 dientes. Voy a acomodar a ojo más o menos donde quiero que vayan cada engranaje. Le voy a dar un poco de espacio a cada uno para que los dientes no estén tan juntos y así puedan girar libremente sin ningún problema. Porque como sabemos, en la impresión 3D es importante dejar un pequeño margen de error porque a veces la impresora cuando imprime, imprime un poco grande algunas piezas y si lo hacemos muy justo puede ser que choquen las piezas. Así que es importante siempre dejar un pequeño espacio. No se preocupen que yo le voy a dejar todos los modelos para que puedan descarar todo este accesorio e imprimirlo sin ningún problema. En uno de los engranajes voy a hacerle una base, una base de alrededor de unos 5 milímetros. Luego, sobre esta base voy a dibujar un rectángulo utilizando la herramienta de simetría. En este rectángulo voy a dibujar un patrón de una X. Este es más que nada por tema estético. Si quiero lo puedo hacer simplemente rectangular, pero para que no gaste tanto filamento, haciendo la X queda genial y a la vez nos ahorramos bastante filamento. Después, por la parte de abajo de la X, voy a hacerle unos pequeños soportes. Que estos soportes se van a encargar de sostener nuestro móvil cuando estemos utilizando este accesorio. Cuando ya tengo armado toda esta base, voy a buscar en internet un volante. Así tal cual, como escucharon muy bien, un volante que lo voy a pasar a copiar acá en el Fusion. Más o menos le voy a dar la medida que yo quiero que tenga y voy a calcar sobre encima de este volante, otro volante que lo voy a imprimir en 3D. Utilizando la herramienta de líneas y curvas, voy a ir calcando cada una de las partes del volante. Simplemente porque me gustó mucho su forma y quiero que este proyecto tenga la forma de este volante. Una vez que calqué completamente toda esta figura, voy a pasar a extruirlo. Este volante lo voy a poner directamente en el engranaje pequeño, al cual le voy a hacer un tubo para que allí pueda descansar tranquilamente el volante. Acá intenté probar varias herramientas para que el volante quede alineado perfectamente en el medio del tubo. Y luego de intentar con varias herramientas, pude anclarlo directamente en la parte de arriba. También me fijé bien de que el volante quede recto al igual que la base que había hecho en la parte de arriba. Para que cuando esté en la posición horizontal del volante, también quede en la posición horizontal el soporte del celular. Así que ya teniendo todo esto listo y bien alineado, voy a hacerle unos pequeños círculos que se van a encargar de ser los ejes. Para que puedan sostener los engranajes y también puedan girar libremente. A los ejes lo hice bastante grande, porque como no voy a utilizar ningún tipo de rodamiento, simplemente impresión 3D. Necesito que giren bien y que se mantengan firmemente en la estructura. Ya teniendo completamente armado el sistema de engranajes, voy a pasar directamente a la base. Que simplemente va a ser un rectángulo por la parte de atrás. A este rectángulo por la parte del costado, voy a hacerlo de forma triangular. Así se puede sostener sin problema y también tiene un pequeño ángulo para que podamos utilizar nuestro móvil. Obviamente, a este triángulo lo voy a hacer hueco para ahorrar unos filamentos y no tener que estar imprimiendo también mil horas con la impresora. A su vez, voy a aprovechar de hacer sobre este triángulo los orificios que van a sostener cada uno de los engranajes. También a los orificios lo hice un poquito más grande para que el engranaje pudiera girar sin ningún problema. Cosa de que si la impresión no sale correctamente o no sale perfectamente bien, pueda girar sin ningún drama. Ya teniendo toda esta parte del engranajes, al engranaje central para que no utilice demasiado filamento, voy a hacerle unos orificios. Que utilizando también la herramienta de simetría, voy a copiar todos estos orificios por todos lados. Esto no afecta para nada estructuralmente, pero si no hace ahorrar filamento y también se ve muy genial, muy cool. Ya teniendo toda esta base completamente lista, voy a redondear un poco cada una de las esquinas. Comenzando por la base, luego voy a ir por el volante, redondeando bien bien cada una de las partes. Sobre todo quería que se redondee bien las esquinas de la base y del volante. Mientras redondeaba la parte del volante, me di cuenta que estaba muy finito. Entonces aproveché de hacerlo un poco más grueso al volante, así tiene más robustez y se ve mejor en todo el diseño. Antes de pasar ya a imprimir completamente todos los modelos, me faltó un pequeño detalle y súper importante. Que son los tapones que van a sostener cada uno de los engranajes. Estos tapones fueron lo más fácil de todo el proyecto, así que acomodé cada una de las figuras y ya me dispuse a acomodar. Haciendo un timelapse de toda la creación de este soporte para jugar con el móvil, queda más o menos así. Ahora sí puedo pasar a imprimir. Cuando puse a imprimir la impresora, me empezó a dar muchos problemas. No me estaba dando cuenta de que la impresión estaba saliendo muy mal, estaba demasiado pegado en la cama. Y el cabezal de impresión quedó directamente trabado en el medio. Así que por seguridad directamente paré toda la impresión y me puse a ver qué era lo que había pasado. Me puse a observar bien a detalle y es que yo me había ido de viaje y la había dejado guardada la impresora por bastante tiempo. Así que llegaba el momento de hacerle un poco de mantenimiento, porque la verdad sí que estaba imprimiendo muy mal. Así que tomé mi caja de herramientas, donde están todas las herramientas que me van a ayudar a poder desarmar correctamente todo el cabezal de impresión. Primero comencé sacando los tornillos que protegen toda la caja. Esos tornillos simplemente son dos, uno por el lado izquierdo y el otro por el lado derecho. Estos tornillos se encuentran solamente en la parte de arriba, así que quitándolo con mucho cuidado, pude liberar la caja. Ya teniendo la caja completamente libre, simplemente fue estirar para el costado. Que acá no hay que estirar con demasiada fuerza, porque tiene unos cables y corremos el riesgo de romper esos cablecitos. Cuando me puse a observar detalladamente el extrusor, me di cuenta que estaba lleno de filamento y estaba muy sucio. Y se notaba que necesitaba un mantenimiento urgente, porque si intentaba imprimir con el estado en el que estaba, no iba a llegar a ningún lado. Así que quité esta protección de silicona, que se encarga de que el filamento no se pegue en todo el extrusor. Y me puse a limpiar cada una de las partecitas. Primero comencé con la parte de abajo, que tenía mucho filamento pegado y sobre todo, filamento ya super calcinado. Así que con la pinza, fui quitando lentamente y poco a poco. Luego puse a calentar el hotend para poder quitar la boquilla. Porque es sumamente importante calentar para quitar la boquilla, porque si tiene un plástico adentro, se puede quebrar todo y no queremos dañar nuestra impresora 3D. Así que, con mucha paciencia, quité la boquilla que estaba lleno de filamento también. Por otro lado, retiré por la parte de arriba la manguera, que sería el teflón, que se encarga de conducir el filamento hasta el extrusor. Este lo aparté hacia un lado y me enfoqué en la parte adentro del hotend, que lo sentía muy trabado y no estaba imprimiendo correctamente bien. Así que introduje una pequeña llave inglesa y así era. Tenía adentro del hotend un tapón hecho de filamento. Este tapón era gigante, no me podía creer que era de ese tamaño y estaba dentro y estaba sobre todo obstruyendo toda la impresión. Muchas veces cuando imprimimos por muchas horas y no le hacemos mantenimiento a nuestra impresora, es normal que se generen este tipo de tapones. Así que es mejor retirarlo y limpiar bien la boquilla. A la boquilla la limpie con esta aguja que ya traen todas las impresoras, que es para quitar el exceso de filamento pegado en la parte del interior. Una vez que limpie bien a detalle y calentando con la hornalla la boquilla, ya estaba todo listo para empezar a ensamblar. Nuevamente empecé a calentar el hotend, acomodé un poco la boquilla y luego con la llave que trae, lo terminé de acomodar correctamente. Ahí ya coloqué correctamente el cabezal, luego coloqué la manguera en la parte de arriba, así ya queda todo listo y ajusté todo. Antes de cerrar me di cuenta que arriba también tenía otro tapón gigante de filamento. Este lo quité con muchísimo cuidado con las pinzas y ya una vez que hice todo este mantenimiento, ya podía cerrar tranquilamente la tapa. No me di cuenta que le hacía falta bastante mantenimiento y justo antes de mis vacaciones ya había impreso bastantes horas para traerles videos a ustedes. Así que nivelé bien toda la cama, aproveché de acomodar todo y ya estaba listo para imprimir nuevamente. Como se notaba que necesitaba un mantenimiento, porque imprimió perfectamente bien a la primera. Primero imprimí los dos engranajes principales, uno es el común y el otro tiene el soporte para el móvil. Al engranaje que tiene el soporte para el móvil lo imprimí boca abajo, así el engranaje salía lo mejor posible. Y a la vez para que salga todo bien le agregué bastantes soportes. Esta parte de soporte siempre me encanta quitarlo, sobre todo por el ruidito que hace. Escuchen perfectamente ese precioso sonido que hace. Luego de retirar los soportes me di cuenta que tenía muchos detalles que tenía que afinar. Así que yo me compré este kit de limas para poder afinar los detalles en la impresión 3D. Esta limas está muy buena, así que se les recomiendo que si pueden comprárselo, se lo compren sin problema. Es más que nada para quitar las pequeñas imperfecciones que puede tener una impresión 3D. Sobre todo en los bordes, en la parte de la cama donde se adhiere. Ahí suele quedar bastante filamento pegado, así que aproveché de limarlo y quedó perfectamente bien esta figura. Ya teniendo los dos engranajes probé si encajaba todo bien. Y ya como vi que encajaban perfectamente bien los engranajes, probé los tapones para ver si estaba todo correctamente. Me di cuenta que los tapones lo hice muy pequeños y directamente no se agarraban para nada. Giraban libremente y acá tenía que arreglar sí o sí esta impresión porque no me iba a servir para nada cada uno de los tapones que imprimí. Así que volví al Fusion 360, tomé bien cada una de las medidas para ver en qué me equivoqué. Me di cuenta que le hice un milímetro menos. Esto lo había hecho a propósito por si la impresión salía mal. Pero como no era necesario, decidí hacerlo exactamente con la medida que tenía cada uno de los engranajes. Así que acomodé bien correctamente las medidas de los engranajes a los tapones y lo volví a imprimir. Hasta esto lo voy a imprimir con mi nueva impresora, la Nepturne Plus, que pronto se viene un video review sobre esta impresora. Y para estrenar esta mega impresora, ¿por qué no? También estrenamos un filamento. Que en este caso es el filamento este color oro de la marca de Artigieri. Ya lo venía viendo hace rato y tenía muchas ganas de probarlo. Así que sin pensarlo dos veces, lo coloqué en la impresora y lo mandé a imprimir. La verdad que quedé súper sorprendido por la calidad con la que imprimió esta impresora. Los tapones salieron perfectamente bien. Así que ya tranquilamente podía pasar a imprimir las otras partes que faltaban de este accesorio. Este pequeño volante lo imprimí completamente con soportes. No es necesario poner el soporte, pero yo le puse para que todo salga perfectamente bien a la primera. Al volante le hice con capa adaptativa del Prusa, que si se fijan bien tiene una calidad excelente y está muy, muy bueno. Los soportes los quité simplemente con la pinza y salió todo correctamente bien. Nada más que agregar en esta parte. Una vez que ya quité todos los soportes del volante y acomodé bien toda la pieza, pasé a imprimir el soporte final que va a sostener a toda la estructura. Este soporte sí tardó bastante. Lo imprimí a 50 milímetros por segundo. Tardó más o menos unas 12 horas en imprimirse perfectamente. También en la parte de los agujeros le puse unos soportes para que todo salga correctamente como a mí me gusta. Luego con la pinza fui quitando uno por uno y es muy linda la sensación de ver que todo salió correctamente y tal cual lo planeado. Ahora llega el momento de la verdad. Además aproveché también de ponerle el nombre del canal, por qué no, en la base. Así queda ese bonito logo para este proyecto. Recuerden que si quieren descargar todos estos archivos, el link está abajo en la descripción. Ya está con las medidas bien modificadas, todo perfectamente bien y funcionando. Ya teniendo todo listo este soporte y bien limpito, vamos a pasar a ver si encaja todo. Primero probé el soporte para el celular. Me di cuenta que encaja perfectamente bien, así que probé con el segundo engranaje. Colocándolo de engranaje y luego colocando el volante, me di cuenta que todo encajaba perfectamente bien. Luego cuando acomodé todo me di cuenta que el eje de cada engranaje lo hice muy largo por la parte de atrás. Así que era importante quitarle un poco para que no se muevan demasiado los engranajes. Así que le quité aproximadamente unas 3 capas de impresión. Esto simplemente con esta pinza se hace una muesca y ya con la uña sale completamente estas 3 capas. Se despegan muy fácilmente. Así que pasé a repetir ese mismo proceso con cada uno de los engranajes. Igual si ustedes descargan los archivos que están acá abajo en la descripción, ya está todas las medidas bien corregidas. Así que se pueden quedar tranquilos de que le va a salir perfectamente bien este invento. Una vez que nivelé correctamente cada uno de los engranajes, pasé a ponerlo nuevamente. Pero esta vez ya era momento de empezar a ponerlo con su respectivo tapón. Acá sí tenía miedo porque ya poniendo el tapón no había vuelta atrás. Así que pasé a colocar el primer tapón que se pone con fuerza y encajó perfectamente bien. Y todo perfecto. O sea, el tapón no hacía ninguna fuerza sobre el engranaje. Todo giraba excelente. Así que 10 puntos porque eso era lo que quería lograr. Que cada engranaje gire libremente y que también no se trabe para nada. Así que sin pensarlo dos veces, pasé a colocar directamente el soporte para el móvil. Que también le puse su tapón con bastante fuerza y encajó todo excelente. Así que ya estaba 100% tranquilo porque sabía que el tapón para el volante también iba a funcionar súper bien. Así que lo coloqué y ya estaba. Ya estaba listo. Ya quedó totalmente ensamblado todo este accesorio para jugar con el móvil. Pero acá no termina todo. Esto es recién el comienzo. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque primero tenemos que corroborar si gira bien. Así que decidí filmar este pequeño timelapse para probar si giraba correctamente bien cada una de las estructuras. Es más, si nos fijamos bien a detalle, encaja cada uno de los dientes perfectamente. Tiene la separación correcta para que cada engranaje no se trabe, se mueva bien con cada uno de los dientes, encastre todo bien y quede perfectamente. Ahora sí llega el momento de probarlo con el móvil. Y sobre todo si este accesorio nos va a hacer ganar. Así que jugué una primera carrera. Que la verdad estuvo bastante difícil porque me venía chocando con cada una de las partes. Luego intenté una segunda carrera. Que esta estuvo mejor que salí en primer lugar pero a último momento. Y en la tercera carrera ya entendía correctamente cómo funcionaba este accesorio. Y salió perfectamente bien la carrera. Estoy muy contento porque nuevamente volví a salir primero. Así que espero haberlos inspirado a crear este accesorio. También los invito a que hagan su accesorio. Y me comenten acá abajo si es que les gustaría imprimirlo en 3D. Yo personalmente les recomiendo que se compren una impresora. Porque se vienen proyectos increíbles que les voy a compartir por acá. Y no te olvides de suscribirte. Que es totalmente gratis. Sin nada más que decir. Mi nombre es Pablo y nos vemos en la próxima. Chau.